¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven aquí pa' escuchar, ven aquí pa' disfrutar, ven aquí pa' gozar esta rumba Ven aquí pa' escuchar, ven aquí pa' disfrutar, ven aquí pa' bailar esta rumba Ven aquí pa' escuchar, ven aquí pa' disfrutar, Ven aquí pa' gozar esta rumba, ven aquí pa' escuchar, ven aquí pa' disfrutar, En la cinturita que tú tienes Porque yo quiero bailar contigo esta noche Mi corazón latino Y si yo no bailo contigo entonces que Yo no quiero bailar contigo, contigo, contigo Yo quiero vacilar Para que la gente sepa que este son es original Corazón latino Corazón latino Y aquí pa' allá, de allá pa' acá Vente pa' gozar mi corazón latino Aquí te voy a cantar Esa bella melodía Te lo digo así De mi tierra querida Te lo digo así Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Ey, ey ¡Suscríbete al canal!